Risa Nenny y yo no parecemos hermanas, no a primera vista, no como Rachel y Lucy que tienen los mismos labios gruesos de chupón como todos los de su familia. Pero yo y Nenny somos más parecidas de lo que tú crees. Nuestra risa, por ejemplo, no es la tímida risita tonta de campanitas de carrito paletero de la familia de Rachel y Lucy, sino brusca y sorpresiva, como de un altero de platos quebrándose. Y otras cosas que no puedo explicar. Un día íbamos pasando una casa que se parecía, en mi mente, a las casas que he visto en México. No sé por qué. Nada en la casa se parecía exactamente a las casas que yo recordaba. Ni siquiera estoy segura de por qué pensé eso, pero sentí que estaba bien. Miren esa casa, dije. Parece México. Rachel y Lucy me miran como si estuviera loca. Pero antes de que puedan soltar la risa, Nenny dice, sí, es México. Es exactamente lo que yo estaba pensando.